Ay, ya no lo voy a lograr. Ya lo dejo para el 2023. Ya veo ese anillo de ventas muy lejos. Es que yo no creo que ya alcance a ser directora este año. Mira, es que ya faltan siete meses. Mira, ¿cierto? Es el momento de escoger por qué camino te vas, ¿sí? Imaginen que en este momento tenemos, estamos así en el lugar donde estemos y que hacia la izquierda está el camino de lento pero tranquilo. O sea, lento, mejor dicho, lento y no tan tranquilo. No, vamos a poner el camino lento y ahí, llevadero. Pongámosle llevadero. En la izquierda, miren hacia la izquierda en este momento y tú te vas a imaginar que estás viendo un camino que dice suave, lento, llevadero, bonachón, acomodadito, sabroso. Ese camino dice por ahí coja y le va a ir así. Y por la derecha, imagínate que estás viendo un camino que dice trabajo esforzado, trabajo por metas, cumplimiento de sueños y que dice lo lograré pero tendré que pagar un precio, ¿cierto? En este momento es el día para escoger, ¿sí? Si todavía no he escogido, es el día para realmente escoger. Cuando hablamos de pagar un precio, esa es una expresión que yo sé que desordina el cerebro, ¿sí? A uno le dicen pagar el precio, ¿qué se pueden imaginar? Díganme qué se imaginan, díganme así, unas que activen el micrófono, ¿qué se imaginan cuando uno, cuando tu cerebro reacciona, cuando dices hay que pagar el precio? ¿Tú qué te imaginas? ¿Qué se imaginan ustedes? La verdad, la verdad, suéltenlo para derribar paradigmas con respecto a esa expresión. Dice aquí Stephanie, sacrificio. Vamos a ser más puntuales. Cuando tú dices pagar el precio, ¿qué significa? Para ustedes, o sea, ¿qué se les viene a la mente? Un color, una palabra, una imagen, dolor, lágrimas, sonrisas, gozo, ansiedad, ¿qué se les viene a la mente? Enfuerzo, muchísimo esfuerzo. ¿Qué se hace? ¿Alguna se identifica con el miedo? ¿Le da miedo esa expresión? Ansiedad y miedo. Ansiedad y miedo. A mí me gustan las respuestas reales, no se las fabriquen, las que son de verdad, verdad, porque así podemos realmente quitarle la máscara a lo que es. También puede ser frustración. Cuando te digo pagar el precio, te viene a ti un sentimiento de frustración. Sí, porque a veces cuando uno no logra lo que quiere, se frustra. Entonces, ahí está el sentimiento. Ok, o sea, te da miedo no lograrlo y sentir esa frustración. ¿Cierto? Ok, miren, ahorita vamos a hablar de los productos complementarios, pero por supuesto que sí, porque son muy importantes. Pero este producto que está aquí, en este empaque, que somos nosotras, es el más importante. Es el producto que en mejor estado debe estar. Es el producto que es producto también de todo lo que metemos aquí, lo que metemos acá, lo que respiramos, lo que escuchamos, lo que hablemos, lo que nos ponemos en el cuerpo, ¿verdad? Nosotros tenemos que realmente estar bien. Y una de las formas en que nosotros estamos bien es logrando lo que queremos. Nos sentimos felices cuando logramos lo que queremos lograr. Si hoy tu meta son vender 500 mil pesos y tú hoy logras vender 500 mil pesos, ¿cómo te sientes? Ya estás experimentando esa sensación, ¿no? De, wow, soy una campeona, lo pude hacer. Además de agradecimiento, ¿verdad? Que tenemos que tener todo el tiempo. Pero tú dices, lo logré. ¿Cierto? Cuando uno aquí, en este tipo de negocios, yo sé que en un empleo también ascienden. Porque yo también tuve ascensos, yo también trabajé como empleada, como algunas de ustedes están o han estado. Y cuando a ti te ascienden y eso, sabemos realmente que el premio, además de que te pueden subir el salario, es más trabajo, es más estrés. Es la responsabilidad ya no solo de lo que tú decides, sino de lo que hace también un equipo y cosas así. Aquí en nuestro negocio, que en verdad hay libertad de escoger si quiero trabajar o no quiero trabajar. Aquí tenemos toda la libertad de escoger si tú quieres conectarte ahora, desconectar el computador o el celular e irte a dormir. Tú tienes la libertad de escoger eso. O tienes la libertad de cerrar este computador y hacer todas esas actividades que ya hemos dicho que son muy productivas en nuestro negocio y que nos llevan a las metas que queremos. Y cuando hablamos de pagar el precio, yo quiero que empecemos a trabajar, porque yo sé que es un trabajo, no es una cosa de que yo les digo aquí y ya eso cambió. Es un trabajo que viene muy de adentro y de aquí, ¿sí? Un trabajo de decir, pero ¿cuál es el precio, Silvana? Dime, ¿cuál es el precio que tengo que pagar? ¿Mi salud? Yo te digo, por supuesto que no. ¿No estar con mi familia? Por supuesto que no. ¿Cierto? Yo antes entendía que pagar el precio era alejarme de mi familia. Quiero confesar, aquí con ustedes yo pensaba que entre yo más duro trabajara, más afuera estuviera de mi casa, porque venía acostumbrada, me costó, yo creo que me costó hasta la pandemia entender, me estoy sincerando mucho con ustedes. Cuando llegó la pandemia, yo le agradezco y le agradeceré mucho a la pandemia en ese sentido, porque me enseñó a trabajar en mi casa, porque yo no sabía trabajar desde mi casa. Yo siempre había trabajado en la calle, yo soy callejera para trabajar, soy muy familiar, pero soy muy callejera para trabajar. Entonces, la pandemia, pues, fue una situación que, imagínense, nos obligó. Entonces, yo aprendí a trabajar, aprendí a trabajar con mis hijos al lado, que no fue nada fácil, y aprendí a entender que realmente también podías hacer cosas mucho, muy estratégicas desde cierto lugar, pero hacerlas, ¿no? Porque en la pandemia, la que no trabajó con disciplina, así fuera desde la casa, pues te ibas chiflando, porque había mucho tiempo para pensar en bobadas, había mucho tiempo para asustarse, para pensar que el mundo se iba a acabar, el ataque zombie, sí, que el apocalipsis, ya las trompetas, ya un poco de gente ya la estaba escuchando sonar, o sea, de todo, ¿verdad? Entonces, la pandemia a mí, personalmente, me llevó mucho a esas cosas, y con todos esos entrenadores que me entrenan, pero que ellos no saben que me entrenan, que se llama Eric Worley, que se llama Anthony Robbins, que se llama Margarita Paso, Jaime Loquier, todos esos entrenadores que están gratis ahí en YouTube, que he comprado sus libros y me los he leído, me han enseñado que realmente no tiene más éxito el que sale a las 6 de la mañana y regresa a las 12 de la noche, hay gente que trabaja menos de ese tiempo y tiene igual o más éxito, porque realmente está teniendo una calidad de vida. Lo que yo creo que a veces confundimos con esa expresión de pagar el precio no es dolor, sí, lo asociamos más a un dolor que a un disfrute, entre dolor y disfrute, dígame la verdad, cuando decimos pagar el precio, se te viene más la sensación de dolor o de disfrute, o de gozo, dígame la verdad. ¿Qué dolor? Al mundo lo mueven dos cosas, grábense esto, al mundo lo mueve el dolor o el amor, pónganse a ver, sí, el dolor o el amor. No hay otros, esos son los dos sentimientos que gobiernan el mundo, sí, por amor, por amor uno hace muchas cosas, por amor a un hijo que no hace uno hasta dormir de pie, por amor te trasnochas, por amor te casas, imagínese usted, ¿no? Por amor, por amor te casas, sí, y el dolor si te dicen, si tú no vienes a trabajar, con eso trasladarlos a esa época empleada, te echamos, entonces tú aunque no quieras ir, sabes que tienes que ir, porque sabes que te van a echar, o sea, eso genera dolor, ¿cierto? Si tú no pagas, te metimos a la cárcel, si tú robas, entonces eso genera dolor, eso lo asociamos más al dolor, ¿cierto? Entonces, yo quiero que trabajemos mucho, todos los días, en que tú ya tienes decidido qué es lo que quieres lograr, cuánto quieres vender, si quieres ser la súper, súper, recontra, mega, poderosísima en lo que haces, la top, mejor dicho, y, pero necesitas pagar un precio, necesitas entrenarte, este es el precio que vamos a pagar, miren, anoten, los precios que aquí pagamos, ¿cuáles son? Entrenamiento, ya ustedes están pagando ese precio, y felicitaciones a todas las que han estado muy juiciosas, yo no estoy tomando listas, no sé cuántas personas están viendo la universidad después en YouTube, ¿verdad? El otro día veía una frase que decía que entre tú más enseñas, más aprendes, y es verdad, yo siento que entre más yo enseño, más aprendo, y no necesariamente porque, ay, se las sabe todas, no, sino porque yo creo que dice, si quieres dominar algo, enséñalo, cuanto más enseñas, mejor aprendes, la enseñanza es una herramienta poderosa para el aprendizaje, entonces esto a mí me recarga, me refuerza, me mantiene anclada a mi raíz, no me deja por allá englobarme y perder mi norte, entonces, para pagar el precio, miren, entrenarse, entrénate, no solamente en lo de Mary Kay, entrenense, entrenen su mente, sí, imaginen que a la mente le están poniendo una sudadera, y unas pesas al lado, y un cronómetro, todos los días hay que entrenar la mente, porque la mente es fácil que se pierda, muy fácil, ¿dónde entreno mi mente? Si quieres gratis, en los libros, o te pagas un seminario, o te ganas el premio que ayer pusimos en la reunión general, y la otra semana te empiezas a entrenar con Margarita Pasos, sí, eso es entrenar la mente, dejar de levantarte enseguida, yo, aquí mi querida Jennifer, que me ayuda en la casa, yo la quiero mucho, ella es como de nuestra familia, si me estoy yendo por ahí, pero ella se levanta con las noticias, imagínense usted, entonces yo llego a veces de hacer ejercicio, y meto la llave a la puerta, y lo primero que escucho es, noticias, cagón, y yo, ahí mismo mi mente, se pone como así, sí, yo, rechino con esas cosas, porque en algún momento de mi vida, yo era de las que me iba para el trabajo con la radio puesta manejando, ¿quién hacía eso? ¿quién llegó a hacer eso en algún momento de la vida? O los papás, el abuelito, el abuelita, diga, sea sincera, yo, entonces, yo me iba, me acuerdo cuando trabajaba en Kimberly, manejando y escuchando todas las malas noticias del universo, porque además ponía CNN, ¿no? Internacional, o sea, no solo me quedaba con las de Colombia, sino que mi esposo me enseñó a ver las malas noticias de todo el mundo, porque éramos, nos cambiábamos, nos cambiábamos literal con CNN puesta, después poníamos caracol, y imagínese usted la sobrecarga, la sobrecarga de energía negativa que uno viene absorbiendo desde hace años, ¿cierto? Entonces, tienes que pagar un precio, quita las noticias, Daira, porfa, tienes tu micrófono, eso, gracias, quita eso, paga ese precio de dejar de escuchar las noticias, de verdad que es una programación demasiado fuerte en sentido negativo. Ah, yo les agradezco que silencien sus micrófonos. Listo, entonces, eso, ¿qué otro precio vas a pagar? Número dos, número dos, un precio bien fuerte, vas a tener que hacer contacto con personas, ¿sí? Contacto con personas, las que están anotando van a salir, están pagando el precio, ¿cierto? Estás pagando el precio en este momento si estás anotando, porque estás allí, ahí te va a quedar, lo vas a ver, te vas a acordar de esta vieja canzona que te está diciendo todo esto, ¿sí? Entonces, que algún día para algo te irá a servir, yo sé. Entonces, necesitas hacer contacto con personas, o sea, tú quieres tener un negocio, quieres tener unas metas, entendamos de verdad, de una vez por todas, que con las sillas del comedor, el trapero y la escoba, no lo vamos a tener, ¿sí? Tú quieres tener un negocio de peluquería, te tiene que llegar gente para que la peines, la maquilles, la pongas linda, tú quieres tener una papelería, necesitas quien te vaya a comprar, ¿verdad? Entonces, hoy en día los negocios no se promocionan poniendo una persona con volantes en la calle, porque además de todo, soy la primera que te dice no, porque afectas el medio ambiente, empezando porque yo no tengo tarjetas de presentación, impresas, ¿cierto? No las necesito y no las he necesitado desde hace mucho tiempo, no las imprimo y mis recibos de venta son electrónicos, no son físicos, ¿sí? Entonces, para la que quiera, después le digo dónde están. Entonces, tú tienes que entender que todo lo que quieras hacer, para todo lo que quieras hacer, no te va a servir seguir diciéndote a ti misma, es que yo soy tímida, es que yo no soy de por aquí, no conozco mucha gente, es que a quién voy a decirle, ¿cierto? Porque vas a necesitar conocer. Ese es un precio que hay que pagar. O sea, conocer personas todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, no es una tarea ni un reto que Silvana te pone o tu directora, hoy vas a contactar. No, es que es un precio, es un precio para poder tener unos negocios grandes, prósperos, ¿cierto? Tercer precio que vamos a pagar, vamos a tener que empezar tal vez a cambiar hábitos en nosotras, o sea, hábitos que se ven por fuera, como cuáles, maquillarte. Debes dejar de decir, es que yo no me sé maquillar, por favor, de verdad. De ahora en adelante, vas a maquillarte. Sí, pero es que va a salir como un payaso. Te vas a probar y te vas a comprar todos los labiales. Yo hice eso cuando entré a Merikeyo y me va a comprar todos los labiales. Y todos los días, yo creo que me probé todos los colores, hasta los rojos más rojos que yo antes decía que me quedaban terribles porque mis labios son gruesos. Y entonces, no, yo decía, no, es que a mí los rojos no me quedan. No sé dónde, yo creo que a mi mamá le escuché eso, que ella no se ponía labial rojo. Entonces, yo asumí que a mí tampoco se me veían bien los labiales rojos. Mira lo que es la programación, ¿no? Y entonces, tú no te pones el labial fucsia de Merikey y le dices a la gente, es que es lindo, pero tú te lo pones, no, porque se me ve mal a mí. ¿Quién te dijo eso? Póntelo. Dura un día, si sea en la casa, con el labial puesto. Sí, necesitas ponerte sombras. Necesitas comprarte el set de brochas. Necesitas comprarte el santo limpiador de brochas para que usted pueda vender limpiador de brocha, usar el limpiador de brochas, tener el spray fijador de maquillaje, ¿cierto? Aquí les estoy hablando un montón, ¿sí o no? ¿A quién les estoy hablando aquí? Álzeme la mano, dígame la verdad. Tranquila que estamos, es para aprender. Eso. Y las que están allá, levántame las manitos. A ver, levántame la manito virtual o ponme ahí yo, me estás hablando a mí, Silvana. Ese precio. Entonces, el precio a veces creemos que está más difícil. Decimos, no, el precio es hacer eventos en empresas. Sí, también, pero ¿sabes qué? Ni siquiera estás usando el producto. Y ese precio hay que pagarlo, niñas. No podemos estar amarradas, queriendo prosperidad, cuando no estamos ni siquiera invirtiendo en algo recontra, ultra, mega, ya no sé cómo decirle, básico. Que es usar los productos. Sigo diciendo que no tengo plata para comprarlos y píeme excuso en eso para no tenerlos. Perdón, pero es así. ¿Sí? Entonces, ese precio, maquíllate más y déjate de estar diciendo que tú no te sabes maquillar. Porque si estuviéramos hace 20 años, donde, bueno, no sé en qué fecha se creó YouTube, pero imagínate que estás en el año antes que YouTube se creara. Yo te creo que es difícil aprender a maquillarse. Pero hoy, en pleno siglo XXI, hasta la abuelita de 99 años sabe usar el celular y sabe poner YouTube. ¿Sí? Yo no le creo a alguien que no tenga la manera de aprender a maquillarse. No le creo. Creo que es que tienes más excusas para no hacerlo. Pero hay todos los tutoriales con Mary Kay y sin Mary Kay que tú quieras para aprender. Y le das pausa, ¿no? Entonces, mientras se te salió la raya por acá, tú le pones pausa, coges tu súper mega desmaquillante de ojos, te quitas la raya y vuelve y se pone hasta que te salga. ¿Cierto? Eso es pagar el precio. Eso es. Sí, porque las personas preguntan, ¿tú lo usas? ¿Y tú eres mentirosa si tú le dices que sí? Y eso está contra tus propios principios y valores. No puedes decir que sí. Pruebenlos, chicas. De verdad que no puedo estar haciendo planes si no estoy ni siquiera convencida de los productos. ¿Sí? Tarea. Este es un precio y yo sé que es de los más altos. Maquillarse, tener los productos. Dice Emilce, yo tengo mis productos, pero soy poco de maquillaje, hasta mis brochas las tengo y me encanta. Ok, de ahora en adelante vas a pagar el precio y decir, me encanta y cada día voy a aprender más de maquillaje y cada día voy a aprender más sobre la línea natural para vender más y cada día, o sea, todo lo que tengas que reforzar. ¿Qué otro precio debo pagar? Cuarto, debo pagar un precio que se llama asistir a eventos. Necesito un, así es Norita, cada una de nosotras somos la vitrina de nuestro negocio. Por eso ustedes ven a Nona Pulgarín y es imposible decir qué edad tiene ella cuando tú no la conoces. Ustedes ven a Astrid Rojas, ahí donde la ven, ahí, ahí, quietecita, y usted no da con la edad de Astrid porque sé que ellas son dos súper disciplinadísimas con sus productos y eso venden que, mejor dicho, me asustan. ¿Por qué? Porque ellas tienen todo. ¿Sí o no? Astrid y Nora. Tienen de todo. Entonces le pueden mostrar y pueden ser en ellas, mostrar. ¿Cierto? Ahí están. Entonces, así las pongo de ejemplo, pero yo sé que hay más. Necesito ir a eventos. ¿Sí? Yo debo pagar ese precio de ir a eventos. Sí, evento virtual y evento presencial cuando lo haya, que no es a cada rato. y tengo que quitarme ese paradigma de que es que yo vivo lejos de. Miren, una de las razones por las que yo he crecido, se me han caído directoras, me gané un viaje internacional en plena pandemia, he llegado a tener comisiones de 30 millones de pesos sin ser directora nacional en Colombia y sigo siendo directora ejecutiva cuando muchas otras se han caído. ¿Saben por qué? Porque yo viajo, porque yo no le tengo pereza a un tiquete, porque yo sí tengo que ir a echarle agua a las maticas para que crezcan. Voy y le echo agua a las maticas. ¿Sí? Ni en momentos de pronto donde mis comisiones no han sido las mejores por algunas razones, lo que sea, ni cuando estaba enferma. Nunca he visto un tiquete de avión para ir a reproducir mi conocimiento, mi negocio, esto que Dios me regaló. Nunca lo he visto como un límite. Yo no tengo límites en el mapa de Colombia. Solamente el bordecito. Solamente el bordecito. Entre Bogotá y Boyacá, para mí no hay límite. No hay límites, no hay límites. No puedo ponerme límites. Ahora, no es viajar por viajar, ¿no? Es viajar planificadamente, estratégicamente, con un deseo ardiente de ir a cosechar allá. Pero si tú, por ejemplo, te pones también, no, es que ese evento es, voy a poner un ejemplo, en Barranquilla y tú vives en Valledupar. ¿Sí? Entonces, no vas porque eso te queda muy lejos y empiezas a decir que no tienes con quién dejar los niños, que no tienes, sabes que la que quiere ir se va con todo y niños. Cuando en el 2017 yo fui a GoPro, el evento de Eric Warren en Las Vegas, yo creo que el entrenamiento de hoy lo voy a dar cortico, no lo voy a dar, no sé, pero sí les tengo que decir todo esto. Cuando yo fui, había una familia en Las Vegas que había manejado 10 horas para estar en ese evento con dos niños, tres días en un evento donde habían 10 mil personas. Eso es pagar un precio, ¿cierto? Eso es pagar un precio. Yo no te digo que vayas a hacer lo mismo, pero si yo hoy te digo va a haber retiro de líderes de nuestra prearia en el mes de julio un domingo, el tercer domingo de julio. ¿Ustedes bien? ¿Qué es lo que estás pensando? Dime lo que pensaste enseguida. No, ¿qué le voy a decir a mi esposo? ¿Qué es que mis hijos? ¿Qué es que es el día de la familia? ¿Qué es que no sé? ¿Sí? No te estoy diciendo que lo voy a hacer. Hacer sacrificio por algo que quieres. Porque en esos eventos, en esas reuniones, en esas cosas, muchas veces encuentras el eslabón que te está haciendo falta. El eslabón perdido lo encontraste justo allí. Y porque gracias a Dios ya no todo lo estamos haciendo virtual, hay cosas presenciales. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ahorita voy a ir a Medellín. ¿Por qué? Porque tengo unas señoritas que están allá de él y yo donde veo esfuerzo. Mira, allá pago etiquete que lo pago de mi dinero. Esto no me lo paga Mary Kay. De mi dinero, con todo el mayor gusto del mundo, voy a echarle agua a las maticas. Si tú no le echas agua a una mática, ¿qué le pasa? Donde la señora Tris Rojas, tengo que ir a echarle agua a esa mática que está allá solita. Porque en Cincelejo no hemos podido encontrar las consultoras que son. Yo tengo que ir a ayudarle a que esa mática se reproduzca. ¿Sí o no Astri? Tengo que ir allá, es mi deber. ¿Cierto? Entonces tú quieres tener un jardín cuando no riegas. Tienes que ir a regar maticas. ¿Cierto? Yo tengo que regar maticas y sembrarlas, porque es que para poderlas regar primero las tengo que sembrar. Eso es un precio que hay que pagar. Tengo que ir a un evento, la principal mática soy yo. Yo me riego, yo me abono cuando asisto a una capacitación, cuando voy a un evento, cuando abrazo, cuando me inspiro viendo una nacional al frente con esos trajes tan lindos, cuando voy a... No, que el carro es rosado. Ay, pero gran cosa. ¿Usted ya tiene un? ¿Sí? O sea, al menos visualízalo. Visualízalo. Toca. Ve a tomarte la foto. Yo que sí. ¿Sí? A veces desmeritamos ese tipo de cosas y son muy importantes en nuestro negocio. ¿Sí? En nuestro negocio. Tal vez si tú trabajaras en la Coca-Cola, ir a ver, no sé, el carro y la Coca-Cola, no es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí en nuestro negocio es súper importante. Entonces, no, es que a mí no me gusta montar en avión. Yo se los confieso. Yo estoy haciendo confesiones. Yo me monto un avión porque me toca. Pero una turbulencia, ay, Dios mío. Sudo frío. Las manos. Esto se me pone así. Todo. Que me gusta, que me da pavor, me da miedo, las turbulencias. Y aunque tenga sueño, no me puedo dormir. Yo no sé cómo hay gente que el avión está así, estremeciéndose, y están... Y se escucha el ronquido. Yo no puedo. No puedo. Me asusto mucho. Pero lo hago. Venzo mis miedos. Yo le tengo pavor a la altura. Ustedes me quieren ver asustada. Móntenme a un muro. Grito. O sea, ¡Ah, no, bájenme! Mejor dicho. Sí, dice Mari, si yo pudiera ir a... No, Mari, ya no. Con 12 horas, con 10 horas que viajamos, me acuerdo, de Bogotá a Roma, ¡Uf, Dios mío! Y tenía yo plenas crisis de ansiedad en ese momento y me monté porque uno tiene que vencer sus miedos y de vuelta, cuando fui a visitar a mi esposo a España, me dio un ataque de pánico en el avión. Me tuvieron que llevar las azafatas, dar bolsita de papel y todo, pero ahí estaba yo, me estaba en el avión. O sea, no puedo dejar de hacer cosas porque algo me da miedo, porque algo no me gusta, porque es que ese es entonces el precio que vas a tener que pagar. ¿Sí ven que no son los precios que ustedes pensaban? No es que tengo que abandonar mi familia. ¿Quién te dijo? Tú no tienes que abandonar, tú lo que te tienes es que organizar bien en tiempo, ¿sí? Para que todo tenga un tiempo, ¿sí? Levantarte más tempranito, trabajar juiciosa de lunes a sábado a mediodía, si quieres, para que sábado después, mediodía, domingo y hasta el festivo te lo tomes, ¿sí? Porque esto es como un empleo. Si tú quieres hacer de tu negocio, prosperidad, pero le inviertes solo tres horas a negocios diarios, te aseguro que tú y yo no vamos a tener el mismo resultado, porque yo lo invierto ocho horas y cuando he tenido que hacerlo hasta diez y doce, cuando he tenido. Ahorita que voy a trabajar con las señoritas de Puerto Tejada, quizás es más tiempo, ¿sí? Pero es que estoy pagando un precio. ¿Cuál es el precio que estoy pagando? Estoy pagando el precio de irme a mi casa por unos días, organizadamente, porque no es que deje a mis hijos aquí, ustedes no se imaginen que Silvana Viloria, ella mira a ver cómo se resuelven los niños, no, jamás y nunca, porque son mi vida, ¿cierto? pero tengo que ir a regar estas maticas porque hay algunas mujeres que no solamente porque están haciendo super puntos, sino porque están demostrando todo el tiempo que se merecen que yo invierta mi tiempo allí, se merecen que yo vaya a enseñar, aportar, ojalá, y ellas me enseñan, ¿sí? Yo no vivo expresando lo que me enseñan, pero yo también aprendo de ellas. Entonces, sáquense de la cabeza que el precio es solamente alejarse de la familia, que el precio es plata, si vas a tener que invertir dinero y tiempo siempre, acuérdate que esos son los dos recursos que tú vas a tener que invertir siempre para que el negocio te ande, este y cualquier negocio, si tú te vas a ir a hacer una pirámide ilegal, también vas a tener que invertirle tiempo y dinero a la pirámide ilegal, por si acaso se le ocurre alguna que no creo, ¿verdad? Porque esto acá es muy bueno. Entonces, o lo que sea, zapatería, biblioteca, lo que tú quieras, ¿listo? Y adicional, pagar el precio también, ¿sabes qué es? Es dominar tus emociones. Domina sus emociones para que veas. Eso es un precio fuerte, fuerte. Ese es un precio que hay que pagar. Silvana, ¿y cómo empiezo a dominar mis emociones? La que se deprime con facilidad, la que se bajonía cuando el prospecto le dice que no y entonces ya echa para atrás, la que era futura directora y entonces ya no lo es porque la gente se le fue porque lo que sea y entonces ya no quiere intentarlo más. La que, sí, o sea, controla tus emociones y ese es un precio que hay que pagar. ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Cómo no me derribo fácilmente ante lo que veo en las redes sociales? Porque a veces empieza uno a comparar. Yo en algún momento también he caído en ese error y empiezas a ver más ahora que adentro y empiezas a ver, fulanita ya lo logró y yo no. Ay, fulanita se fue de viaje con la familia, yo me quedé aquí metida en la casa de este puente. Tan chévere. Eso debe ser que ella está ganando mucho. Sí. Ay, mira, hizo un otro evento empresarial que hizo Angélica Londoño. ¡Oh! No sé, que yo no sé de dónde le sale tanto. Eso debe ser que ella tiene muchas relaciones. ¿Sí? Y te montas en una película sentimental. Y empiezas a tú misma hacer que todo ese fuego baje. Y que todas esas metas tan maravillosas que escribiste en esa libreta el primero de enero, le hiciste delete. ¿Sí? De verdad, hagan uso de las redes sociales, pero no estén mirando, no estén mirando mis estados, no estén mirando mis, ni los de tu compañera. Concéntrate en ti. Sea original, sean originales. ¿Sí? Sean súper originales. Hay un video también de Margarita Pazos. Yo me entreno con ella. ¿Sí? Yo me entreno con gente que sabe guiar. Y es gratis. Oiga, están los videos en YouTube. No todo el día. Yo salgo de aquí a producir. Eso lo hago en la madrugada, cuando me baño, cuando estoy a mediodía reposando. No sé, busco el espacio para que no me quite tiempo de mi productividad. Y háganlo. O sea, me empiezo a desprogramar emocionalmente. Puedo escribir un diario. Puedo empezar a hacer más que declaraciones. Agradecimiento. Trabajé mucho el agradecimiento. Agradecer, agradecer, agradecer. Hoy me di cuenta que estoy haciéndolo, y lo estoy haciendo delante de mis hijos, y vieran las oraciones tan lindas que ellos hacen. Gracias, porque hay demasiado por agradecerte. Entonces, imagínense, uno también, o sea, agradecido, agradezcamos todo. Agradecer da abundancia, quejarse da ruina. ¿Cierto? Todo el tiempo la quejadera. Todo el tiempo la quejadera. Que es que a mí no me salen las sesiones. Que es que yo no vengo. Que es que no sé qué. Que esto está muy duro. Que es que el presidente. Que es que la gente. Mira. Que es que la gente está esperando que gane el presidente para poder comprar más. Mira, ¿seguro? O es que tú pusiste eso en tu cabeza y lo estás viendo en cada cara que ves. Y eso se transmite. ¿Sí? Tú estás esperando eso. Entonces, tú vas a poner que en la mente de la gente eso está igual. Y eso es falso. Porque habemos unas que estamos vendiendo. ¿Sí? Yo llevo 2 millones 600 vendidos. No, 2 millones 700 vendidos en dos días. ¿Sí? La diferencia tal vez entre tú que no estás haciendo, no has hecho ni cero pesos en estos dos días y yo. Es que yo no estoy esperando que salga un presidente electo. Yo no estoy esperando eso. Que quede. El que quede, tú igual que te sigas trabajando. El que quede, estoy esperando para ver si el dólar sube o baja. No puede nosotros. Aquí como que tenemos muchas cositas en dólares. ¿Cierto? ¿Qué puede pasar? Pero yo tengo que ocuparme en este momento y controlar lo que yo debo controlar. Lo que no puedo controlar, no lo controlo y no lo pongo en la mente de las personas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, controlo mis emociones, controlo mis pensamientos, me entreno con estas personas maravillosas para aprender a dominar mi mente y empiezo a trabajar más en mi conciencia. En decir, realmente yo, esto es lo que tengo que estar haciendo en este momento. Y si la respuesta es no, déjalo de hacer y te pones a hacer lo que tienes que estar haciendo. Esto es lo que me va a traer a mí. Me estoy viendo un entrenamiento en Margarita Pasos a las 11 de la mañana cuando podría estar haciendo llamadas para agendar sesiones. No, entonces más bien, ¿cierto? Ahí sí te digo, ahí sí vas a tener que sacrificar ciertos tiempos. De pronto, hablas con tu marido, con tus hijos. Oiga, dos días a la semana, yo me voy a acostar un poquito. Mi amor, no me esperes para roncharme esta noche, ni el jueves, ni el viernes, porque voy a dedicar dos días a la semana a entrenarme con el que usted escoja. Voy a entrenarme, voy a entrenar mi mente. Ay, no pues, tan prestigiosa, tan profesional. Ahora se cree la coach. Y, tranquila, que a todas nos han mirado como bichos raros. Yo me siento y me encuentro a mi mamá así en la mañana. Sí, y, cuando viene, niña, que es que yo estoy meditando. Y ella va, porque ella se levanta con su alaraca, porque ella no va, va, Y aquí en Bogotá, que todo está calladito, pero ella piensa que está allá en su casa, y empieza, y yo mami, estoy. ¿Cierto? Así que tranquila, si eres el bicho raro de la casa. Todos hemos tenido que empezar a ser bichos raros en algún momento, pero luego te respetan. ¿Cuándo qué? Cuando ven tu evolución. Cuando no la ven, ahí sí te dicen, ¿y tú para qué haces eso? ¿Cierto? Pero que se nos note. Esto quería decírselos, decírselos, porque sé que muchas quieren cosas, muchas quieren vender mucho más, y sé que, a ver, dígame con honestidad, ¿quiénes suspiran por tener un anillo de ventas de diamantes? ¿Quiénes suspiramos por tener un anillo de diamantes de ventas? Porque el anillo de diamantes nos trae el directorado también. Plata. Se nos hicha en corazón. Se nos, mejor dicho, nos llevamos mucho orgullo de nosotras. Si te de agua en los ojos, o se te quiebra la voz en este momento, es porque de verdad lo quieres. Te lo mereces. No, los merecemos. Solo que tenemos que pagar el precio. Ya te dije que es pagar el precio. Ahora, claro, hay que hacer sesiones, pero por supuesto, hay que conocer gente, hay que hacer sesiones, hay que dejar de ponerse, hacer 1,200 puntos. ¿1,200 puntos? De verdad, ya hay que erradicar. Saca tu cuenta de cuántos puntos llevas a hoy. Súmate febrero, marzo, abril, mayo, y lo que va de junio. Súmalo, súmalo. ¿Listo? Te vas. En contacto, my business, y en my business, va que no les puedo mostrar el mío, porque pues estaría violando la privacidad de mis directoras también. Entonces, vas ahí. ¿Alguna me quiera ayudar y hago el ejercicio con ella? ¿Alguna que me quiera dar su clave, voluntariamente? Pues Silvana, si quiero la mía. Ah, bueno. Con Emilce. Listo, mi Emilce. Entonces, vamos a mirar, y aquí lo vamos a hacer con todas, y tú lo vas a ir haciendo allá también. Necesitamos, necesitamos de verdad ponernos, ponernos juiciositas con esto, y dejar de solo soñarlo, y empezarlo a hacer. Entonces, vamos a compartir aquí, gracias, Emilce, por tu aporte. ¿Cómo es tu código? 29-27-02. 27-02. 29-27-02. ¿Y la contraseña? La primera es mayúscula, Mandy. Después la cambias. Ajá, 501. ¿Mandy, con I latina, o I así? Y. Ok. Mandy, 501. Asterisco. Asterisco. Listo. Después de esto, la cambia. Sí, claro. Listo. Bueno, entonces, resulta que, muchas personas, le pasa a muchas consultoras, por eso, me tomo el tiempo de explicar esto, porque sé que le pasa a muchas, y muchas no lo dicen por pena. Pero aquí vamos a dejar la pena. Aquí donde dice, My Business, aquí abajito, tú le das clic aquí. Listo. Entonces, aquí dice que, en este momento, ella no ha colocado todavía su orden, ya ella hizo un compromiso de damas, que hoy lo hacía. ¿Cierto? Cuando ella haga su orden, a ella le va a aparecer aquí los puntos, cuánto fue el dinero al mayoreo, ¿verdad? Al mayoreo, y menudeo estimado, ya le digo, ¿qué es eso? Aquí, donde dice, personal, ¿verdad? Personal, ella le va a dar clic allí, igual que ustedes. Dice, que no ha hecho puntos este mes, pero aquí en historial, vamos a mirar, lo que ella puede llevar. Hay varias maneras, pero se los voy a mostrar acá. Tú lo puedes ver en plata, ¿cierto? En dinero, a precio público, lo que ella ha comprado, pero recuerden que para nosotros, apuntarle a Círculo del Éxito, a Círculo Rosa, bueno, todo esto, es con puntos. ¿Por qué? Porque es un lenguaje universal. Entonces, ¿yo me voy a dónde? A puntos. ¿Listo? Entonces, Emilce, aquí está, Emilce tiene, si lo están haciendo allá, maravilloso. Ella tiene, 349 puntos, que hizo en el mes de febrero, 630 puntos, que hizo en el mes de marzo, tristemente para mi corazón, en abril, no hizo orden. ¿Y qué le pasó a Emilce en ese momento? Todos en coro. ¿De dónde se salió? De Rosa, el Círculo Rosa. El Círculo Rosa. ¿Sí ven? Porfa, no se salgan. No, no, no. ¿Cuál es la manera? Pues haciendo, moviendo su negocio. Y tiene 1,009 puntos en mayo. Listo. Entonces, Emilce, ¿verdad? ¿Quiere pagar el precio para ganar su anillo de ventas? Emilce, ¿se quiere ganar el anillo de ventas? ¿Cierto que sí? Claro. Bueno, entonces, dice, bueno, ¿con cuánto es que uno se gana el anillo de ventas? Me lo gano con 50,000 puntos de producción acumulada, desde el primero de febrero al 31 de enero. Entonces, cojo y resto. Ella lleva 1,988. Allá tú, mira lo que hayas sumado de febrero a junio, lo que lleves. Y vas a restar 50,000 menos esa sumatoria que te dio. Te va a dar un número. A ella le dio 48,012. ¿Cierto? Entonces, tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Tenemos 8 meses espectaculares. Más de medio año seminario, ¿sí? Más contando junio, para trabajar la corte de ventas, pagando nuestro precio, ¿listo? Haciendo las sesiones, haciendo todo. Entonces, divido ese número que me arrojó, entre 8, y dice, por ejemplo, en el caso de Milce, que ella para ganarse su anillo de aquí a enero del otro año, debe estar haciendo todos los meses, 6,0001 puntos todos los meses, todos los meses, todos los meses, en puntos. Ahora vamos a trasladar eso a plata. Vamos a ver cuánto significa eso en todos los meses, estar comprando, obviamente, producto de qué? De las ventas. ¿Listo? Entonces, 6,0001 puntos, por, pongámosle, 1,500 pesos, aproximadamente, que cuesta un punto, por 1,500. Entonces, ¿qué quiere decir? que todos los meses, mínimo, en Milce, debe tener una meta, de vender, 9,0001,000 de pesos. Vamos a ponerle un número cerrado, porque ahí dice, 9,002. Pongámosle 9, Milce. Vamos a ponerle, o quieres que le ponga 9, o quieres que le ponga 10. No, déjalo en 9. Déjalo en 9. ¿Listo? ¿Tú habías visto antes estos números así? No. No, ok, ese es un primer paso. No lo había hecho. Ok, este es un primer paso para todas, para lograr la corte de ventas, ver el número, y entender qué es lo que debo hacer. Por eso, tal vez es que ni siquiera lo estoy apuntando, porque lo estoy viendo, o más lejos de lo que yo creía, y no estoy viendo, además, el beneficio, porque detrás de ese anillo, yo el anillo, a mí me lo entregan ese en febrero o el marzo, y el anillo cuesta entre 5 y 8 millones de pesos, divino, ¿no? Espectacular. ¿Pero qué hay detrás del anillo mes a mes? ¿Qué hay detrás? ¿Checas? Ventas. ¿Ganancia? Ganancia, plata, ¿cierto? Platica. Entonces, de esos 9 millones, mes a mes, por el 40%, la ganancia mínima, la ganancia mínima de plata de Emilsen, sería 3 millones 600, contando que sea solo el 40%, pero estoy segura que una persona que hace esto, compra, invierte y crece, compra sus promociones del círculo rosa, compra todo lo que hay en promoción, por lo tanto, la ganancia es más fuerte. Va a ser más, va a ser mayor. Emilsen, una pregunta, tú hoy en día, no me digas la cifra hoy, pero tú hoy en día, con respecto a la cifra que hoy te ganas, 3 millones 600, es muy por encima de lo que hoy te ganas de venta? No, me gano menos. Por eso, o sea, esto es muy por encima de lo que hoy te ganas. Sí, claro, sí, sí, sí. Ok, ¿piensas todo lo que podrías hacer con esos 3 millones 600, o hasta 4 mensuales? Claro, claro, sí, y a uno le gustaría ganárselos. Exacto, entonces, ¿qué hay que empezar a hacer? Pagar esos precios que les dije, pagar un tiquetico, mira, cada vez que yo pago un tiquetico de los precios que les dije hoy, estoy, además de ganarme el anillo, que es una sola vez, pero que es lindo tener ese anillo, y esa sensación, y además el seminario, mis amores, va a ser presencial, yo estoy segurísima que no lo va a permitir, así que no es lo mismo ir a que se lo entreguen a uno en la casa, que ir a recogerlo de gala a un escenario, no es lo mismo brillar en la casa, que brillar en un escenario, perdón, pero no, ¿sí? Para los que hemos vivido, eso acelera el corazón, eso da tucutucu, eso, yo no sé, la que tenga hipertensión, tómense la pastillita, no, ahorita, cuidado, porque eso emociona mucho. Yo también sufro. Bueno, pilas, o sea, hacen un, se ganan su anillito bello, y se van y se sientan y disfrutan, ¿cierto? Pero de verdad, y así, cada una, las que hicieron el ejercicio, ¿cuánto ganarían mensual? Ganancia, ¿cuánto ganarían mensual haciendo ese ejercicio? En el chat, ¿cuánto ganancia mensual? Si empiezas a trabajar desde ya, a pagar el precio, a dejar las excusas, dice Silvia, que el número así grande puede asustar, de esos nueve millones pagamos el sesenta. Exacto, ahora, tres millones seiscientos es lo que, eh, lo que ganamos, y lo que invertimos son cuatrocientos, y no hay por qué asustarse con los números. ¿Saben qué pasa cuando uno se asusta con los números, y el dinero grande, que te alejas de él? El cerebro está diciendo, uy, no, esto me asusta, no lo quiero. En cambio, cuando tú empiezas, a decir, qué rico ver esos números, yo nunca había visto esos números en mi vida, y voy a empezar a trabajar, por primera vez, a esos números, y eso no es solo quedarse en el sueño, es al menos, dar pasos de gigante, necesito dar pasos de gigante, para ser gigante. Si en estos momentos soy chiquita, si de pronto lo que tú sumaste ahorita en el My Business, te dio dos mil puntos, no sé, te dio mil doscientos, porque acabas de entrar, es que esto va para la que acaba de entrar también, y tú dices, pero es que apenas, apenas esto empieza, ya desde que tienes código, ya tienes todas las mismas posibilidades que nosotras, ¿sí? Y entonces, el anillo es importantísimo, claro que sí, pero resulta que Milce, se va a ganar, tres millones seiscientos, por ocho meses, quiere decir que ella, en esos ocho meses, se va a estar ganando, veintiocho millones ochocientos, pues contando, no contando el invierte y crédito, veintiocho millones ochocientos, usted sabe que es ganarse, tú te has ganado veintiocho millones ochocientos, en ocho meses, antes en algo Milce, aquí en la silbana, no, 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 ¿cierto? ¿Quién se erizó con esas cifras? Si usted nunca se los ha hecho, hágalos, ¿qué no los impide? Nada, absolutamente, nada, absolutamente, nada nos los impide, ¿listo? Hoy, el entrenamiento de mañana, es el que iba a dar hoy, pero hoy siento, y yo dije, después que lo empecé, yo dije, no puedo pasar a otro tema, sin que ellas pongan su mente muy poderosa, necesitamos soñar, y necesitamos desear, y necesitamos pagar precios, chicas, ¿sí? ¿Tú quieres estar en zona VIP, o quieres estar en el gallinero? ¿Quieres estar en el gallinero? ¿Quieres estar ganando bueno para tu familia? Porque realmente yo creo que, creo que todas trabajamos para, para, para disfrutar en gran parte ese dinero con nuestra familia, ¿sí o no? Yo amo ganar bien, muy bien por mi familia, amo, ese es mi, mi, mi cohete, ¿sí? Mi cohete es darle lo mejor a mi familia, lo mejor de lo mejor, de lo mejor que yo pueda, ¿cierto? Para mí también, por supuesto, para mí, para mí saber que cada vez que yo me enfermo, y que necesito un servicio médico, tengo un servicio médico, uno va a que me atiende, que me atienden rápido, que no me ponen una cita para dentro de tres meses, como de pronto pasa en una EPS normalmente, que no te dan un médico que tú quieres, sino el que te toque, ¿cierto? eso es calidad de vida, eso es calidad de vida, en este país, tener una prepagada es calidad de vida, en este país, tener un carro, es calidad de vida, deseen tener su carro, deseen dejar de andar en bus, en bicicleta, en taxi, deseen eso, porque aquí en Colombia, es todavía un lujo, ¿cierto? que sí nos podemos dar en Mary Kay, con las ganancias de Mary Kay, ¿sí? Qué rico andar en bicicleta, pero en la ciclovía, ¿cierto? pero que tú digas, qué rico, tener ese dolorcito aquí entre las piernas, porque solo puedes desplazarte en bicicleta, no creo, si esa es tu realidad, hoy, sea la que está conectada, o la que está viendo eso, pues quiero darte la buena noticia, que Mary Kay te la puede cambiar, ¿sí? Mary Kay te puede cambiar el carro, no es que te lo va a dar, ay no toma, pues sí, cuando uno sea nacional, pero antes de, hay mucha riqueza, hay mucha riqueza, uno con las ganancias de Mary Kay, puede comprarse, lo que necesitas, y lo que quieres, lo que necesitas, y lo que quieres, y realmente, yo me he comprado cosas que quería, bobadas, otras grandes, otras chiquitas, esa mañana le iba diciendo, a mi amiga, con la que llevo a los niños al colegio, le dije, es que me quiero dar el viaje a Estambul, es que quiero el viaje a Estambul, es que estoy obsesionada con el viaje a Estambul, y quiero el bendito viaje, y lo quiero, y lo quiero, y me lo voy a ganar, y es mío, y es mío, y es mío, y todos los días tengo en mi cabeza, ese foco del viaje, porque yo Silvana Viloria, lo quiero, me lo merezco para mí, y para mi esposo, quiero llevar a Eduardo José Pernet, Sara de viaje, ya se sabe el nombre, de viaje, que se sienta, orgulloso, de mi trabajo, que sea como esa compensación, del apoyo que me da, ustedes no saben, lo que hizo mi esposo el otro día, que yo dije, este man es un santo, ya él tiene, lo van a beatificar, estábamos, y aquí está, creo que la chica, aquí estaban con las que yo estaba, se quedó con cinco niños, aquí en el apartamento, cuidándolos, mientras yo estaba en una actividad, aquí en mi conjunto, usted sabe qué hombre hace eso, cinco niños, los dos míos, que Sebastián hace como por tres, sí, porque Juliana es súper calmadita, y los otros tres, mientras yo estaba en un evento, apoyando a dos consultoras, porque una de ellas tiene tres hijos, sí, entonces, de verdad, se merece que yo, a ese viaje, y lo hago en gran parte, por él, y sé que lo voy a hacer, cierto, y lo estoy trabajando, y eso no es solo de mapa de sueños, sino que hay que hacerlo, así que ustedes mismas, ustedes mismas, gánenselo por ustedes, también para que su familia, se sienta muy orgullosa, y en la búsqueda de ese anillo, porque eso requiere, un cierto número de caritas, eso sí, requiere inventario, requiere que tú, o este mes cierres de consultora, Estrella Esmeralda, todo eso va a requerir, verdad, y te va a traer, muchas cosas, también les va a traer, muchos directorados, porque van a ver muchas caritas, muchos faciales, van a ser muchos faciales, y en esos faciales, van a encontrar, las personas que las vean, y digan, y cómo puedo entrar allí, allí están las consultoras, que ustedes necesitan, listo, ay Silvana, se escucha tan fácil, es fácil, es fácil, de verdad, pero tenemos que, pagar ese precio, chicas, listo, bueno, mañana, a las nueve, si vemos la clase de complementos, porque hoy no, fue la clase de complementos, creo que era muy importante, hablar de esto, y quiero irme, con una cosa muy importante, y quiero, que nos vayamos, con la, con el compromiso, personal, no es conmigo, de verdad, de que vas a trabajar, para ese anillo de ventas, que te vas a regalar, ese anillo a ti, y que te vas a regalar, unas entradas económicas, muy buenas para ti, para que te vayas, a pasear rico, con tu familia, el día que tú quieras, ganándote ese anillo de ventas, quienes vamos a estar ganándonos, porque yo también, me comprometo con ustedes, a ganarme el anillo de ventas, el anillo de ventas, quienes nos vamos a comprometer, consigo mismas, a ganarnos ese anillo, no, pon ahí, no es yo quiero, yo me comprometo conmigo, o sea, tú contigo, a ganarme el anillo de ventas, quiero saber, si lo escribo, aquí hay mujeres de palabra, que vas a tener, que tal vez hacer este mes, más caritas de las que tenía, más puntos de los que, de los que debías, y a partir de aquí, no solo por esta charlita, si, eso es una charlita ahí de nada, es lo que tú sabes, que va a representar para ti, yo me comprometo, Astrid, no me hagas trampa, se lo voy a decir a César, ahora que vaya y lo conozca, César, Astrid no puso que se comprometía, solo dijo que quería, ah, bueno, dice, ok, Yuli, Estefany, me encanta que Estefany acaba de llegar, ya está entendiendo esto, Yulani, Claudia, Castro, Mariolga Castro, ¿dónde está? No sé, se fue, bueno, solo hay dos personas, en este momento, on target, o sea, que ya, están en la mitad, o más de la mitad, del anillo de ventas, que son Mari Castro, y Sor Lenis Puello, en Barranquilla, así que, estos anillos, tenemos que verlos regados, yo me comprometo a ganar, me lo recuerdo, que es un tema, saquen bien sus cuentas, para que este mes, ustedes dicen, debo estar, si son cinco mil, son cinco mil, amiga, no le pongas otro número, si son cuatro mil, son tres mil, verdad, y es la ganancia, que vamos a tener, y lo que vamos a disfrutar, y lo que vamos a aportar, en la casa, si tienes que cambiar el juego, si ya no te gusta el juego, es sala, está, parece pocillo de loca, o sea, está así todo golpeado, y tú no quieres ni invitar a nadie, porque no quieres que te vean, ese juego comedor, pues trabaja para cambiar, ese juego comedor, trabaja para cambiarle la alcoba, a tus hijos, trabaja para de pronto, abonar a la cuota inicial, del carro, trabaja para eso, no trabajes para unos puntos, no trabajes, ni siquiera sabes qué, no trabajes para un círculo del éxito, trabaja para dinero, para calidad de vida, en tu casa, y eso se logra con metas grandes, eso no se logra con metas chiquitas, eso se logra expandiéndote, eso se logra buscando consultoras, fuera de la ciudad donde tú vives, si no las estás encontrando fácil, donde tú vives, o de pronto, si la ciudad donde tú vives, explora bien, de pronto es que no estás buscando bien, de pronto es que no estás llegando, a todo el mundo, como tú dices que estás llegando, es que todo el mundo, es que todo el mundo, y hay tres pueblos alrededor tuyo, que no has ido a visitar, a ver si quieras, si hay almas por allá, que quieran una sesión, sí, porque te pusiste la excusa, de que todo tenía que ser ahí, donde tú vivías, entonces mis chicas, hay 31 departamentos, aparte de donde vivimos, listicos, para explorar, nos esperan, por teléfono, virtual, presencial, como tú quieras, pero hay mucho más allá, ¿listo? bueno, nos vamos, que el mundo nos necesita, como dice, Jaime Loquier, comprometidísimas, con nuestras metas, a dejar de hacer chiquito, y a empezar, a agarrar la grandeza, de nuestro negocio, ¿listo? bueno, un feliz día, nos vemos mañana a las 9, cuídense mucho, chao, chao. chao.